3, 1, 2, 3 Como ya no se encuentra ningún cristiano, ningún cristiano Que no sé dónde pierdo, que no sé dónde pierdo, ni dónde gano Que no sé dónde pierdo, ni dónde gano Y nuestro derecho, cobardía, cobardía Que los pobres son muchos, que los pobres son muchos Hay mayoría, que los pobres son muchos, hay mayoría Aunque en el mundo todo vive y condena, vive y condena Por aquella fortuna, por aquella fortuna de Malabuela Por aquella fortuna de Malabuela Porque vive pensando, pasando y vuelvo Pero están engañando, pero están engañando al que sabe menos Los que trabajan menos, mejor se pagan Será porque son buenos, será porque son buenos, pero en parada Será porque son buenos, pero en parada Viendo bien las leyes, el día divino, el día divino Serán perecedores, serán perecedores del buen destino Yo de eso no sé nada, pero discurro, pero discurro Que la carga pesada, que la carga pesada la lleva al burro Que la carga pesada la lleva al burro Yo de eso no sé nada, pero discurro, pero discurro, pero discurro Que la carga pesada la lleva al burro Que la carga pesada la lleva al burro Que la carga pesada la llevar al burro Y pierda la luz del día Adiós mi tierra canaria Adiós mi gandar querida Adiós mi tierra canaria Adiós mi gandar querida Cuando mis ojos se cierren Y pierda la luz del día Vengo un croto en el saguán Una palmera en el patio Una palmera Una palmera en el patio En la azotea en el rosal Una cabra en el traspatio En la azotea en el rosal Una palmera en el traspatio Tengo un croto en el saguán Una palmera en el traspatio Una palmera en el traspatio Tengo un traspatio Una palmera en el traspatio Tengo un traspatio Y la adversa Una palmera en el ciclo Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Dame la mañana Catalina, que me la quiero beber Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Contento estoy que me privo, porque me hizo mi madre Contento estoy que me privo, porque me hizo mi madre Una camisita nueva, de una vieja de mi padre De una vieja de mi padre, porque me hizo mi madre Se casó, llamarse la coñón al ciso Y le hizo un jaleco de raso liso De raso liso, niña de raso liso Se casó, llamarse la coñón al ciso Los amores que yo tengo Me llevan a la locura Los amores que yo tengo Me llevan a la locura Uno enamora a mi madre Otro a mi fuerte aventura Otro a mi fuerte aventura Me llevan a la locura Compre una bicicleta, vaya un fracaso Cada vez que la monto, me da un leñazo De dos leñazo, niña, me da un leñazo Compre una bicicleta, vaya un fracaso Chiquillas son tus pestañas Manojitos de alfiler Chiquillas son tus pestañas Y cada vez que la miro Ve las clavas en el alma Ve las clavas en el alma Chiquillas son tus pestañas Montadita en camello Quisiera verte Porque dice que monta divinamente Divinamente, niña, divinamente Montadita en camello Quisiera verte ¡Vamos! 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 Más de lo escrito, más de lo escrito Más de lo escrito, ningún hombre aunque estudie Más de lo escrito, podrá tomar medidas del infinito Más de lo escrito, podrá tomar medidas del infinito Mañana, el que crea otra cosa, sufre un engaño Las opiniones, las opiniones, las opiniones, por más que sean sabios, las opiniones. Las opiniones, 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 las opiniones ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde andará la luna de ese muchacho? ¿Dónde andará la luna de ese muchacho? En esos paredes de viento O en una esquina aborraño Ya va amanecer, ya va amanecer y amaneció Se corte la luna, se corte la luna y ya sale sol ¿Dónde andará la luna de ese muchacho? Ya va amanecer, ya va amanecer y amaneció ¡Bravo! Dice que era una mujer tan gorda, tan gorda, tan gorda De todo lo del mundo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!